¿Cómo ha hecho este viaje en África a los jugadores muy duros y ha sido una consecuencia? No debemos buscar ninguna excusa en cuanto a un viaje largo. Ha sido un viaje cómodo, hemos tenido tiempo y equilibrio para entrenar, equilibrio para descansar y también para poder jugar sin pensar que ha sido una carga el viaje. Hemos tenido todas las mejores condiciones para poder jugar y eso no lo pondremos nunca como excusa. Ha sido un viaje largo pero no hay excusa. Hemos tenido tiempo para dormir, para entrenar, así que no hay excusa para el resultado. ¿Puedes preguntar al entrenador si el tema de la sustitución fue discutido antes del juego con el entrenador? Pregunta si el tema de la sustitución del portero se había discutido por anterioridad. No nos había discutido, hemos solicitado a la mesa y la mesa que era el que mandaba en el partido y el árbitro lo han autorizado. La verdad que yo creo que también es una cuestión, como he dicho antes, de deportividad y que nosotros no nos hemos querido aprovechar de esa situación. De hecho ya teníamos preparado al de Arbeloa con la camiseta del portero. Este cambio, esta sustitución fue solicitada a la mesa de refugiados, fue aceptada y era una cuestión de jugar. Y en cualquier caso, Arbeloa estaba listo para jugar como golpes. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias.